Música Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Soy Manguspio y esto es League of Legends El PB, y quiero enseñaros la nueva skin De Riven, Arca de Riven O como se va a traducir probablemente Riven Recreativa Ay, que skin tan buena, santo Dios Es buenísima, como todas las skins recreativas Es muy muy buena, así como Muchas veces os digo que algunas skins nuevas son un poco Como la última de Darius Que era un poco basura Esta es muy muy buena, cambian todas las animaciones Cambian incluso las animaciones del ataque básico Que es alucinante eso El sonido, cambia el back Cambia, hay una animación de muerte O sea, joder, cambia un montón de cosas Y el aspecto visual, evidentemente Riven Recreativa Y bueno, esto va a ser un fail bastante grande Gente, porque Primero, no se manejará Riven Empezamos por ahí Ni puta idea de manejarla Es de los campeones que peor manejo de todo el juego Además de eso, estamos en el PB Que hay bastante lag Y además de eso Voy a llevarla a support Riven support, claro ¿Por qué no? Es que he pensado Debería llevarla a top Incluso podría llevarla a mid Sabéis, es normal y tal Pero Riven support, sí Es algo que no se ha visto nunca Sí, podría funcionar No, ahora en serio No va a funcionar Pero bueno Le faltan muchas cosas a Riven Para que funcione como support Yo creo, personalmente Pero vamos a intentarlo Como ya digo No me lo voy a tomar en serio La manejo tan mal Que voy a palmar 20 veces Ya os lo digo yo O sea, voy a morir como 20 veces Pues digo Pues ¿Por qué no troleo desde el principio ya? Y venga, support Ala, a tomar por culo Riven support Y tenemos a un Skarner en la jungla Nasus en top Talon en mid Y Barusa de carry Y ellos tienen una Veina de carry Rengar en top Yasuo en mid Echo en la jungla Y bardo support A ver, ¿qué tal? Riven support Cada vez que digo Riven support Me descojono por dentro No puedo evitarlo El concepto es tan ridículo Riven support Es como Funcionará Si me tiro en plancha de los enemigos Y demás No, no va a funcionar Yo digo No va a funcionar Le faltan muchas cosas Como funcione esto Me descojono, eh O sea, gente Me descojono vivo Como funcione Yo digo No va a funcionar No lo creo Va a ser un fail muy gordo Me van a matar 20 veces Por lo menos Empecemos con que No puedo proteger al carry De ninguna manera Empecemos por ahí Hombre Me puedo tirar encima A los enemigos Tirarles una W Y paralizarles Medio segundo ¿Sabéis? Quédate ahí Medio segundo Será muy útil Yo qué sé Si les mito con una tercera E Pues les hago un pequeño knock-up Sí, no sé Algo les paralizo ¿Sabéis? Tengo un escudo También Vamos a hacernos el targon Evidentemente Para Así al menos Puedo curar al carry Y me puedo curar yo Un poquito Pero yo digo Va a ser un fail muy gordo Todo esto en general Va a ser un fail Muy, muy gordo Ay, Dios Da igual en realidad Ya sabéis O sea, este vídeo Es para que veáis la skin O sea, el resto me da igual Y estaréis pensando ¿Cómo tus compañeros Te han dejado coger Riven support? Ha sido fácil He cogido 3 Y en el último segundo He cambiado a Riven Y ya está Es un truco muy bueno Y a tomar por culo Ahora que me digan algo O sea, es Estás trolleando Por favor No, no estoy trolleando Si quisiese trollear Cogería pociones de mana Ahí sí que sería un trolleo Ya bastante gordo Bueno, esta es Riven A mí personalmente Me recuerda Un poco a Zelda O algo así No sé La temática El casco ese que lleva La forma de la espada Y todo eso Me recuerda como a Zelda Igual no tiene nada que ver Porque no he jugado A ningún Zelda También tengo que decirlo Pero mola Las animaciones principales No cambian O sea, lo de control 1 Control 2 Y todo eso no cambia El baile creo que tampoco No Tampoco cambia La risa tampoco Pero el back Por ejemplo Sí Vamos a ver el back Mola mucho el back Mola mucho el back Muchísimo Mola una barbaridad Luego cada vez que golpeáis A un enemigo Con las Creo que es con las Qs O con los ataques básicos No estoy seguro Pero creo que es con las Qs Aparece una Unas letras que pone Hit Y luego también cambia La muerte de Riven Que eso es algo Bastante extraño En la mayor parte De las skins No cambia la muerte En el caso de Riven Sí Aparecen las letras De K-O O sea, K-O Y se oye de fondo K-O Es muy bueno Muy muy bueno Todos los detalles Está muy bien hecha Estoy jugando con Skarner Con el nuevo Skarner Riven Support Es que ya digo El concepto es muy ridículo Me encanta Es tan ridículo En sí el concepto Esto va a ser un fail Muy gordo No sé manejar a Riven Gente No tengo ni zorra De manejarla Va a ser un fail Muy gordo Encima hay un lagazo Bastante gordo aquí Es el PBE O sea Un lagazo más gordo Que Bardo Vamos Oye, si me tiro encima Así en plancha Con las Qs y tal Hago algo Fijaos O sea Es útil y todo Si lo he descubierto Ahora un super peak Es que son nivel 2 Venga ya Como te hemos metido What? ¿Cuánto tiene la D? 80 ¿Qué me estás contando? Más 24 80 80 empezado a la Virgen La madre que la parió Éramos nivel 1 No tenía que haber trabeado Para nada O sea Ha sido un error mío Que lo sepáis Esto no ha sido una cagada Dices No sé qué No, no Ha sido un error mío Muy gordo Pero no me he esperado Que me metiese esa hostia Última Joder 80 y así Ha saltado crítico O algo Yo qué sé Qué raro Yo creo que he tenido Más de 100 de vida No sé Tenía el tercer golpe De AW Igual es eso No me he fijado Sinceramente Pero bueno Ya empezamos mal la línea ¿Has dicho que esto iba a ser un fail? Ya digo No sé manejar a este personaje Esto no es un support Puedo intentar llevarlo de support Pero esto no es un support Cuidado Varus Mis manos subs Esto se podría considerar Se podría considerar un modo absurdo La verdad Es demasiado ridículo el concepto Oye, barrizarda No mates a mi carry What the fuck Dice Marius Well played Como si lo hubiera hecho a propósito O algo así No sé ni lo que estoy haciendo ¿Sabéis? O sea No sé ni lo que estoy haciendo Ya os lo digo yo He estado muy ridículo Bueno, no vamos a pulsar más la línea Que soy el support Hay que recordarlo Voy a matar solo las que vayan a morir Como este Y este ahora mismo Bien Las hiteo súper bien Incluso con Riven Toma que lag Le he bajado la vida al minion Cuando no estaba golpeando O sea Toma lagazo Ay Dios Esto es demasiado bueno O sea El absurdo Que contiene esto Es demasiado bueno La vaina es buena Tiene movimientos Buenos Creo O sea Hay que tener cuidado Bardo no sé decir Pero Uy que puta Me ha cortado la última Q Menuda guarricerda Oye Están muy jodidos de vida Esto va a funcionar Y todo Riven support El otro día descubrí Que Lee Sin support Funciona Y ya lo he probado Varias veces Lee Sin support En una partida Que de 8 a 0 Con Lee Sin support Deja de stunearme Guarra Mátala Mátala Q Q Vete ¿Qué haces? Una Q Vale Ya está Espérate que todavía Ganamos la partida El otro Sí, sí Ven, ven Que somos dos Ven, ven, ven Ven eco Ven Que te estamos esperando Ven Soy casi nivel 6 Además Ven, ven que te esperamos Como mola, adiós Bueno, por cierto No he enseñado las animaciones De los ataques Y de las Qs Y todo esto Pero ya lo estáis viendo Vamos Esta es la Q Tiene el mismo sonido Que la Q de Veigar La Q de Final Boss De Veigar Creo que es el mismo sonido Mola La verdad Eso es la E Y esto es la W Dios Como mola La puta skin Ya digo Mira que no se usa la Riven Pues como mola La puta skin Ahí viene Riven ya digo Es de esos personajes Que no sé jugar Pero me gustaría aprender Yo me tiro en plancha Y te jodo Solo por eso Mátame Soy el support Me la pela Si mi carry te mata Mientras A mi me la pela Bastante Te tere tete Riven Super new meta Funcionará Toma lagazo Dios que lagazo Me está dando Todavía no he vuelto a base Recordad eso O sea Pasa que no En una de estas Voy a pillar con la E Y el ulti a la vez Ya sabéis que la E Corta la animación del ulti Voy a tirarme encima de Vayne Y le voy a partir la boca Aunque me mate En alguna de estas O sea No sé si está guardeado esto Supongo que sí No lo sé No parece Los minions no se han girado Sí vale Está guardeado Pero ya los minions no se han girado Ni nada No No sé Pero sí Gracias por decirme Lo bardo No estaba seguro Que hostias pega el puto Varus El de El Varus Adekaster No te acerques tanto Varus Que te pueden stunear Y ralentizar Y esas mierdas Oye 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 Voy a usar una poti También me he quedado unas cuantas Va a ser viable y todo este pick Va a ser viable y todo el pick Me voy a reír Oye 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 Ya ¿Por qué así? Mira es que puta mierda acabas de hacer ahí Sí ¿Por qué así? Dice Vayne Ok Ya Me iba a base Todas malas Va joder Sabéis Yo también me iba a base O sea Vamos a pillarnos Como un buen support Sabéis Vamos a pillarnos Yo que sé La piedra de edición Todo No normal Sabéis Unas primeras botas Y vamos a pillarnos Daño Ja ja Daño 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 Necesitamos daño Somos Riven Riven sin daño Es basura O sea Punto O sea Riven en mis manos Ya es basura O sea Pues imagino sin daño Es basura por dos Basura plus Sí Daño de dragón Casi seguro Corramos Va a hacer el combo Con el lagazo Pues no Vamos a guardearlo Ta 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 Lo mata Se lo sale a los dos Va a trago que ese No Eh Q Si lo digo a saber Lo mato yo Eh Varus Pensaba que lo mataba A él Sinceramente Lo digo a saber Lo mato yo Voy a tomar por culo Joder que lag Joder que lagazo Podría decir que estamos ganando la botlane por mi Pero sería mentira Estamos ganando por Varus Ya os lo digo yo Too much lag Si es verdad Yo también Tengo un mogolle de lag Hay días en los que el PB tiene más lag Y otros en los que tiene menos Va un poco como le da la gana ¿Sabéis? O sea Y este es de los días en los que hay bastante Bien Guarri puta Oye Que no mates a mi carry Ja de puta Ja de puta Ta 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 Joder que lag Bueno pues No es tan mala Eh Riven Support Es mucho mejor de lo que me esperaba Digámoslo así O sea Me esperaba que fuera un fail Pero muy 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 gordo O sea Y es simplemente un poco de fail Pero no tanto como me esperaba Me esperaba que fuera bastante peor Si Voy Un rilíaco Y ya está Y dragón para nosotros Ja 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 Y ya está A tomar por culo Podría cruzar el muro con las Qs eh Pero Ah Guarra Puta No No Ah Guarra Matarla Matarla Antes que se reproduzca Ja 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 Muere muere Vamos Talon Que te pesa un culo Talon le pesa un poco el culo No tiene ni botas Las botas Talon Las botas salvan vidas Ja 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 Que lo sepas Eh Vamos a pillarnos Ja 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 No se que coger Sinceramente Con una Riven normal Normalmente te darías la cuchilla negra Revolgro con la cuchilla negra Si Por que no Sabes Si Vamos a pillar otra potis de vidra Vamos allá Riven su por viable Es muy ridículo Ya digo Por favor No os fijéis en como la manejo Que la manejo como el culo No os fijéis en eso Por favor Os lo pido Os lo pido porfa, please Reven support Se ha desconectado Varus Tenía mucho lag Pero eso no es cosa tuya, Varus Te digo Es cosa del PBE Yo no me voy a enfrentar a Vayne Que esta Vayne sabe lo que hace Y yo no sé lo que hago con Reven Mala combinación Mala combinación Como Vayne tiene poco daño y eso Dale bien Skarner Venga, coño Corriputa No sé ni lo que hago, eh Doy teclas al azar Como si jugase con Yi Doy teclas al azar En serio, no sé lo que hago Es muy triste el asunto Coño, es toda visión No sabía Interesante Dejándose al Targon Targon es útil Bien Un Targon No, se ha vuelto a ir Varus otra vez Cuando ha vuelto Ha vuelto y se ha vuelto a ir No sé, ¿cuándo has ido? Joder Estoy muerto No Mátalo, mátalo Mátalo Lo que dura el stun de Echo Es asqueroso Lo que dura el puto stun de Echo Soy muy malo con Riven Yo advierto Soy muy malo con Riven Lo siento mucho Ya digo Antes de que saliera Kalista Es el personaje que peor manejaba de todos Ahora es Kalista Pero Riven es la segunda O sea, no se queda muy atrás Ya digo Yo doy teclas al azar Q, Q, E, Q O algo, cosas Venga Así Me tiro en plancha No me pidáis que haga combos Combos conozco los justos Vamos Ya digo Como que puedes cancelar la animación de Lulti con la E Y cosas así Creo que también se puede cancelar con una Q ¿Ves? O con la W No estoy seguro Creo que se puede cancelar de otra manera también Coño Que puta Nárgate Todos a por Riven Que no huya Yo creo que a mí me hace un outnet muy serio O sea Si se da la vuelta Hola Toma lag Toma lagazo Así rico, rico Con fundamento Ala, la otra Que falso Que falso Hay mogollón de lag Lo está diciendo todo el mundo Dice Yo también soy malo con Talon Esto es un fail de partida Pero muy serio Todos somos malos con nuestros personajes Y tenemos un lagazo del horror Todo el mundo ha laggeado Es que, por Dios Sí, hay lo que se llama lag spike Sí Es picos de lag Sin más Picos de lag en momentos concretos Ahí había uno muy serio Que nos hemos quedado todos parados Así como ¿Qué ha pasado ahí? Rito, please No podéis pedirle mucho a Rito Porque esto es el PB Es el servidor de prueba ¿Sabéis? Aquí sí que no le pido nada a Rito Porque Bastante con que me deja entrar Que no tendría ni por qué O sea En el servidor oficial Sí que me quejo cuando hay lag Pero aquí Es normal Lo tengo aceptado ¡Ya! 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 ¡Ataque! ¡Riven! ¡Suport! ¡Funcionará! Hay un pink aquí By the way ¡Ja! ¡Ja! ¡Ven! ¡Voy! ¡Puta! Dios, iba a hacer flash Toma lag Otra vez ¿Qué está pasando? ¡No lo veo! ¡Das lag! Es que es absurdo Hay muchísimo lag Dios Hay demasiado lag No tiene sentido Otro lag Ya Rito por favor ¡Ah! Y no le doy ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! Este no tiene lag Pues te meto un exhaust Lo tomas por culo ¡Hala! Pues te meto un exhaust Si no tienes lag ¡Hala! Dice No puedo hacer una mierda Dice los compañeros Hay demasiado lag Es verdad Pero ya digo Estamos viendo la skin Que es lo importante ¡Me tiro en plancha Bardo! ¡Guau! ¡Guau! Toma Un básico Ha sido worth Todo ese combo Ha sido worth Por un básico ¿Veis? Ahí lo habéis oído ¿No? ¡K-O! Y sale una K Y una O El típico K-O Vamos De los juegos antiguos Sobre todo es como De juegos de lucha Eso La... Eso Es más típico De juegos de lucha Pero bueno ¿Cuánto tengo de CDR? 33 ¿Qué número tan raro? Eh... Vale Pues... Vamos a ir haciéndonos Algo de tanque Porque no aguanto Una mierda Eh... Una malla de espina Si que sé Por ejemplo Podría ser Contra Yasuo Y tal ¿Qué objeto es este? Ah, sí La Hidra Titánica Si ya hable de ella Mmm... Ah, sí Le han cambiado El icono al Randuin Por cierto Este es el nuevo icono Vamos a darnos Al Randuin ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Vamos, Riven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos todos a dragón! Voy llegando Voy llegando Voy llegando Ya, ya, ya Ya llego, gente Voy llegando Toma lagazo Oye, a ver ya Hasta ya Y lo... ¡Buah! Por Dios O sea Estaba a punto de caer Y matarle A punto Me ha quedado Una décima de segundo ¡Ah! No puedo con este lag Dice Talon Soy muy malo Es que él también es malo Con Talon ¡Ja, ja, ja! Es un fail Todo este vídeo Entero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Me parto ¡Ay! Por favor Esto es buenísimo O sea La cantidad de cagadas Que estoy haciendo Por segundo Ya digo O sea Primero No se maneja la Riven Segundo Hay un lag de cojones Y además Tercero voy support ¡Ja, ja, ja! Todo esto es un fail Pero muy gordo ¡Joder! Mi espíritu No está mal Riven support Viable Aunque voy 3-6 ¡La, la, 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 la! Oye Al principio de línea Ha estado bien, ¿eh? Ya digo No ha sido gracias a mí Ha sido gracias a Varus Pero bueno Pero no ha estado mal ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Riven support ¡Déjame usar el targón! Que no me dejas ¡Maldito! Cuidado con este Cuidado Ahora, y me pilla a mí Todos a los que puede pillar Me pilla a mí Oh, quería hacer KS No No los vas a pillar, Eko ¡A por él! Tiene ulti todavía Cuidadito que tiene ulti todavía ¡Pokeale, Varus! ¡Pokeale! Mejor que corramos ¡Ja, ja! Mejor que corras tú, ¿eh? Nasus No sé No sé si te van Toma, he usado un targón ¡Joder! ¡No me dejáis usarlo! ¡Uy, Dios! Vamos a tirar a torre ¡Ja! ¡Aquí! Toma esa gusta En toda la boca ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! ¡Mátadlo! 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 ¡Ja, ja! Ha gastado ulti Tiene que morir Y sin venir a cuento Veis en el chat ¡Vagina Power! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Sin venir a cuento! ¿Qué... ¿Qué coño dices? Nunca mejor dicho ¿Qué coño dices? ¡Vagina Power! ¡Hala! ¿Por qué sí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por favor Que no se me joda la pasadilla Por favor Que es demasiado buena Que me estoy riendo demasiado En esta partida ¡Ay, Dios! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-tí! ¡Corre, Riven! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Corre! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Bardo, a de Cario, pe! Tiene un bardo de Cario ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se empieza a pillar a nadie porque sí! ¡Hala! ¡El otro! ¡Que no troleaba! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Esto es demasiado bueno, gente! ¡Esto! ¿Por qué te vas hacia atrás? ¡Riven! ¡Vamos, te vayas hacia atrás! ¡Eh! ¡Poseamos! ¡Eh! ¡No! ¡Un eco! ¡Y no es de Luden! ¡Toma lag! ¡Toma lag! ¡No vale! ¡Es demasiado lag! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Otra vez lag! ¿Por qué? ¡Se ha quedado todo el mundo parado otra vez! ¡Por favor! ¿Por qué ocurre un lagazo del puto horror cuando uso lulti? ¿O es cuando uso Qs? No sé. ¿Os imagináis que es que la skin está bugueada y da lag o algo? ¿A todo el mundo? No sé. Cosas más raras se han visto, ¿eh? En cuanto a bugs y cosas así. ¡Dios! ¡Qué bueno soy! ¡Por Dios! ¡Soy 3-8! ¡Me he cargado a 3! ¡Eso ya me sorprende! ¡A por él! ¡Que muera, que muera! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el gato! ¡Voy llegando! ¡Dalon! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Eso! ¡Aguanta! ¡Voy llegando! ¡Ja! ¡No hay apenas lag! ¡No que va! ¡Tututututu! ¡Hey! ¡No hay apenas lag! ¡Jua! ¡Pero déjame usar el Targon, maldito! ¡Que lo tengo para algo! ¿Qué estáis pingando? ¡Que pingueáis! ¡Está el dragón! ¡Hay que ir a hacérselo! ¡Ah! ¡Un ping! ¡Toma lag! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Qué lagazos! ¡Pegan unos picos de lag! ¡Que no es absurdo ni nada! ¡Joder! ¡Dios! ¡Unos picazos de lag! ¡Que no son absurdos apenas! ¡O sea! ¡Joder! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Está guardé! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Ya me lo imaginaba! ¡Ajá! ¡Toma lagazo! ¡Lalalala! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Así! ¡Tirándolo full de vida! ¡Que no haga nada! ¡Mi ulti! ¡Que sea basura! ¡Ya! ¡Vete! ¡No! ¡El gato! ¡Cuidado con el gato! ¡No! ¡No! ¡Mátalo! ¡Buenas, Karner! ¡Que soy el support! ¡No puedo con todo! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Era bromi-guomi! ¡No! ¡Era bromita! ¡No! ¡Hacía los minions! ¡No! ¡No! ¡No voy a hacer los minions! ¡Ja! ¡Que me alcanza! ¡Yo no me metería, eh, Karner! ¡Tú tienes poca vida! ¡Yo soy muy malo! ¡No nos meteríamos, eh! ¡Mejor no! ¡Ja! ¡No! ¡Está Varus ahí! ¡Vara algo así! ¡Ey! ¡Coño! ¡La otra! ¡Buah! ¡No! ¡Corre! ¡Ja! ¡Me sacrifico por ti! ¡Como buen support! ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma la! Bueno, se la ha cargado Varus No sé qué ha pasado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero cómo laguea esto! Lo dice hasta Vayne ¡Es de absurdo! No sé ni qué coño ha pasado Pero Vayne ha muerto Me vale ¿Me vale? Yo lo firmo Sí, está bien A mí me ha valido ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Es que laguea, vamos Es el puto horror, es verdad Ya digo Hay días que laguea más Y otros días laguea menos Hoy está lagueando Cosa fina ¡Joder! Está lagueando Cosa fina filipina Venga Venga, que podemos ganar, gente Riven Super Está super rota Podemos ganar ¡No! Perrete ¡No! Ha muerto el perro Voy a depusear bot ¡Corre, Riven ¡Tienes que depusear! ¡Toma! ¡Ja, ja! Y ahora le use ulti de manera tryhard Y mato a todos ¡Ja, ja! ¿Estáis pensando? ¿Has usado ulti para eso? ¡Sí! Yo soy así Había necesidad de ello ¡Coma! No sé ni cómo me muevo No sé ni lo que hago ¡Lalalalalala! ¡Hey! ¿Qué están hablando de vaginas tóxicas? ¿De qué están hablando? O sea Aparto los ojos un momento del chat Y empiezo a desvariar la conversación Vaginas tóxicas ¡Hala! ¡Corre, Skarner! ¡Yo te ayudo! O quizá no ¡Vamos! Hay que pusear Hay que hacer cosas Me van a matar, ¿verdad? ¡Ja, ja! Lo veo venir ¡Ah! ¡No! ¡Era broma! ¡Era bromita! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ja! ¡Era bromita! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Salta! ¡Ah! ¡No! ¡Salta, Riven! ¡Corre, Varus! ¡Te van a por ti! ¡Corre! ¡Voy en tu ayuda! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Mira cómo les asusto Dándole ulti Sin hacer absolutamente nada! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Toma exhaust Me llevo asistencia ¡Ja, ja, ja! Merecía la pena reírse en ese momento ¡Ja, ja, ja! Me llevo asistencia Por hacer un exhaust Y ya está ¡Ja! ¡Vamos al Targon! ¡Ya! ¡Hay que pusear! ¡Vamos! O sea, yo manejo como el culo a Riven Y este tío dice que maneja como el culo a Talon O sea que... Vamos bien aquí ¡Ataque! ¡Vamos! ¡No! ¡Viene yo absurdo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Qué lag! ¡Pero qué lagazos! ¡Es absurdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale! Lo he tirado al azar De serio ¡No! ¡Va a ser que no, bardo! ¡Ja, ja, ja! Estás, Nasus, que no te veo Aquí en base Por algún motivo ¡666 cargas y con esta skin! ¡Santo Dios! ¡Es una premonición! A ver, vamos a pillarnos La armadura del muerto esta Porque da velocidad de movimiento Y mola y tal Diréis, ¿te estás haciendo super tanque? Sí, soy el support O sea, yo no tengo que matar Realmente, ¿no? Yo tengo que aguantar y dar por culo Ahí en el puto medio Un support tiene que ser útil Ya os lo he dicho muchas veces No tiene que matar De hecho, ya os digo Un support puede morir Incluso muchas veces Si es útil Si ha muerto por algo Por algún motivo Que sea importante ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Muerte! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Es la broma! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Es la bromita! ¡Ah! ¡Sabrón! ¡Qué mind game me ha hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Tíralo todo! ¡Ja, ja! ¡Tíralo todo! ¡Vamos, Nasus! ¡Que están entretenidos! ¡Tíralo todo! Bueno, va siendo hora de comprar botas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Las de armadura igual Es que no tienen casi AP Tienen un eco Que va medio tanque Y ya está O sea, punto Así que sí, las de armadura ¡Tíralo todo! ¡Otro inhibidor! ¡Vamos! Dos inhibidores fuera Ha sido worth Ha sido worth todo esto, gente Dos inhibidores fuera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Ahora no quiero! Dos inhibidores fuera Olven ¡Muy bien! Ahí voy a hacer una cosa Un momento, gente Una cosilla ¡Ah! Ya está Tiene que hacer una cosilla Pequeño paréntesis de un segundo ¡Ja! ¡Vamos, Riven! ¡Tú puedes! ¡Cagarla! ¡Tú puedes cagarla! Mira, mira que atravieso torres Soy super pro Os he tenido engañados, mi KDA es para despistar El 4-10 es para despistar, en realidad soy super bueno Va a ser que no, pero bueno No Y activo el ulti, porque si, con un lagazo del horror Toma, toma lagazo Toma lagazo rico rico y definitivo Joder, que lag, santa madre de Dios Mira como te he esquivado el ulti Soy super maestro de Riven Mátalo Skarner, ¿por qué te vas? Skarner, dime por qué te vas ¿Por qué se fue Skarner? Se fue Hey Victory Ah, Dios Esta partida, vamos O sea, merece un sello de calidad Esta partida Entre que no tengo ni puta idea de manejar a Riven Los lagazos que estaba pegando la partida Y que iba de support O sea, esta es fina fina esta partida O sea, vamos, pata negra Fina final Joder Bueno gente, pues acabamos de ver la nueva skin de Riven Esta de Arca de Riven O Riven Recreativa Ya digo, en castellano se llamará Riven Recreativa Supongo Aunque podrían haberle dejado el nombre Podría ser Arca de Riven perfectamente Pero bueno, da igual Arca de Riven Ya digo, Riven Recreativa La Skarner está muy bien Ya digo, cambian las partículas de las habilidades Del ataque básico incluso Es alucinante que cambie las partículas del ataque básico En la mayor parte de skins eso no ocurre Cambian los sonidos también El sonido ese de KO cuando mueres O sonidos de todas las habilidades en general Cambia el aspecto visual, evidentemente Cambia el back también Y tiene un efecto de muerte también O sea, es, ya digo, muy muy completa la skin Lo único que le faltaría para ser completa del todo O sea, para ser totalmente completa Sería que cambiasen las animaciones estas de control 1, control 2 y tal O que dijese frases distintas Esas serían las dos cosas que faltarían Una de las dos O las dos, bueno, cualquiera de las dos Pero la skin está muy bien, ya digo Comparado con la skin de Darius Esta que ya dije en el vídeo de Darius En el vídeo de Rigor de Darius Saqué la skin de Darius, la última La de Académico Darius esta rara Que era una puta mierda como un piano Y sigue siéndolo Es una puta basura de skin Lo mantengo Es una basura Pero esta es buenísima Muy muy buena Ya digo, a pesar de que no se manejara Riven ni nada Los que sean main Riven Supongo que les gustará muchísimo esta skin Supongo, no sé Igual alguna cosa rara que no les gusta Pero bueno, no sé Pero a mí me gustaría que se os diga Si fuera main Riven Me parece muy muy completa Y pues esto ha sido todo Gente, esto ha sido el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Podéis dar like Por favor, o sea Yo le daría like a este vídeo Solo por el absurdo completo que ha sido O sea, yo le daría like Pero 20 veces ¿Qué queréis que os diga? También podéis seguirme en Twitter En Facebook En muchos sitios Y también podéis suscribiros a mi canal Con suscríbete a la cunda Que aparecerá por aquí abajo A la izquierda del todo ¡IRACUNDA! ¿A ti qué te ha parecido? ¡IRACUNDA! Mi super partida con Riven El KDA era para despistar He muerto 10 o 11 veces para despistar Que los enemigos se confiasen Y dijese ¡Ah, esta Riven es mala! Cuando en realidad soy súper bueno Vamos, soy ¡Buah! Maravilloso con Riven Maravillosamente malo Soy Dios Por favor, no me deis a Riven nunca O sea, no Si no queréis perder la partida instantáneamente No me deis a Riven Jamás Jamás, eh O sea Es Igual que Kalista Tampoco me la deis Nunca, nunca jamás, eh No Porque va a ser muy malo O sea Va a repercutir en una De broma era muy mala Si no No me la deis nunca Punto Pues eso es todo, gente Sin más A disfrutar O sea Hubую A ver Incon ú